Hoy yo tengo un video de Clash Royale Como suena, Clash Royale Acá tengo un clan con mi hermano Miren, este es mi mazo que yo uso A ver, lo voy a personalizar A ver, que me falta A ver, esto Pero esto mejor Lo cambiamos por este Lo mejoramos Lo mejoramos de vuelta A ver, que hay acá gratis A ver, que nos das A ver, tú que me das Monta puerco normal A ver, los de oro Nada, mole, coño Esto está bien Nada fuera de lo común El peca mucho Muy bien, muy bien el peca A ver, que hay acá Ahora Mira, yo soy Arena 3 Y ahora voy a atacar Perdonen, es que tengo un poco de tos A ver, que le tiramos A ver, que le tiramos TENEMOS Miren el peca Miren el peca Miren el peca ¡Ay! Lo mata con el rayo Dale, monta, puerco Tú puedes Al peca se lo mató fácil Te sopo que lo ayuden ¡No! Si no tiraba eso para que la sube Se lo mataba No, me mata Bien, bien, bien ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay! ¡Ay! Ya la tenemos ganada gente Vale Reclamar A ver que me hace A ver si me hace algo bueno A ver me hace En mi mazo necesito La barquilla Lo voy a maquillar Lo voy a sacar Necesito el gigante Lo voy a maquillar Voy a maquillar el gigante Lo voy a usar Por A ver Esto Necesito también Necesito 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 Esto Pero por ¿Por cuál? Por esto Lo voy a mejorar Listo Ahora vamos a pelear de vuelta Valen 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 Le voy a preguntar a mi hermano Si quiere jugar conmigo Valen Valen Mat ¿Por qué? Le voy a mi hermano ¿Por qué? No ¿Por qué? No Vi No ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me queda un minuto para matarlo. Creo que puedo, creo que puedo. Me queda un minuto. 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao.